Hola amantes de las plumarias, en mi canal siempre me ha gustado hablar de curiosidades relacionadas con las plumarias. Estas curiosidades podéis encontrarlas en estos vídeos. Os dejo los links directos a los mismos abajo en la descripción. Para este vídeo he reunido hasta 7 trucos o consejos relacionados con nuestras amadas plumarias y que os pueden interesar mucho. Así que vamos allá. 1. Aplicar la harina de hueso o bone meal en formato líquido. La harina de hueso o conocida en inglés como bone meal es un fertilizante orgánico muy rico en fósforo. Un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plumarias entre tantas otras plantas. Ayuda sobre todo a mejorar procesos tan importantes como la fotosíntesis. Además, en el caso de las plumarias, ayuda a producir sus flores. Por si fuera poco, os confirmo además que contiene mucho calcio. Por tanto, no perdáis ni un minuto de vuestro tiempo aplicando cáscaras de huevo de manera superficial en las macetas de vuestras plumarias y esperar una eternidad para que ese aporte de calcio pueda siquiera llegar a las raíces. Os propongo un método líquido que es algo parecido al té de humus de lombriz. Es tan simple como mezclar o batir agua destilada o agua de lluvia con una cierta cantidad de harina de huesos. En este caso, yo he empleado un litro de agua destilada más 20 gramos de harina de huesos. Una vez la mezcla quede homogénea como la veis en pantalla, dejaremos el envase en un lugar oscuro o a la sombra durante mínimo 12 horas. Durante ese tiempo, podéis batir la mezcla de vez en cuando. Pasado el tiempo de reposo, basta con aplicar unos 200 mililitros por cada plumaria que tengáis plantada en maceta. Como veis, esta es una manera más eficiente y rápida de aportar fósforo y calcio a vuestras plumarias. 2. ¿El acolchado o mulching es importante para vuestras plumarias? Pues definitivamente sí. Sobre todo si estáis aplicando complejos microbianos o micorrisas en el sustrato de vuestras plumarias. Pero en breve os comento más ventajas. Después de probar hasta 5 diferentes tipos de acolchado y de batallar con el poder del viento en mi balcón, desde mi punto de vista y a mi gusto personal, el siguiente acolchado funciona muy bien. Basta con mezclar a partes iguales un buen sustrato de orquídeas con fibra de coco. Así de simple y sin ningún misterio. El acolchado en nuestras plumarias ayudará a regular la temperatura del sustrato. Mantendrá raya el crecimiento de hierbas y plantas no deseadas. Además, mejora y mantiene mejor la humedad del sustrato, sobre todo en verano y durante fuertes olas de calor. Y finalmente, previene el estrés hídrico o de exceso de calor en las raíces más jóvenes. 3. ¿El test del palillo o método para saber si hay alguna parte podrida o completamente seca del tallo o ramas de vuestras plumarias? Este truco, muy aplicado en Tailandia y en la India, se emplea para saber si la base del tallo de una plumaria u otra zona de la planta están completamente secas o, en caso contrario, iniciando un proceso de podredumbre. Ahora mismo no tengo ninguna plumaria afectada con estas dos patologías, pero la idea, a modo de ejemplo, es que podemos simplemente pinchar con un palillo mondadientes la zona donde sospechemos que esté ocurriendo alguna de estas dos anomalías y ver así si claramente se expulsa látex o no en esas zonas. Gracias a este método, he podido ayudar a muchos de mis seguidores a detectar cuando una plumaria se está secando desde las raíces o desde la base del tallo, pudiendo de este modo actuar para cortar la zona afectada y salvar parte de sus plumarias. Es importante destacar que este truco no funciona para árboles adultos, donde ya la base de los tallos son tan maduros que son prácticamente muy leñosos para poder hacer este test. 4. Un simple y muy buen consejo para cuando queráis enviar esquejes ramificados de vuestras plumarias. Es posible que en algún momento os envíen un esqueje ramificado y en donde una o varias de sus ramas lleguen partidas dentro del embalaje proporcionado por el vendedor o en algún caso por un amigo. Si aplicáis tutores como los que veis en pantalla tendréis más opciones de éxito a la hora de enviar esquejes ramificados y prevenir así que lleguen sin que ninguna rama se parta durante el viaje. Nuevamente un truco muy simple y muy efectivo. 5. Proteger las puntas de vuestras plumarias con cáscaras de huevo durante el invierno. En otro vídeo de mi canal mencioné esta técnica como una curiosidad y en mi caso y tras testar su efectividad durante el pasado invierno de la campaña 2021, debo reconocer que funciona bastante bien. Yo supe esta técnica gracias a este libro llamado Pomelia Felicissima, un libro escrito en italiano y dedicado íntegramente a las plumarias en la ciudad de Palermo en Italia. Las cáscaras de huevo protegen las puntas de las ramas de vuestras plumarias, sobre todo del frío viento invernal. Debo avisar que funciona muy bien en lugares donde las temperaturas no caen por debajo de los más 5 o más 6 grados celsius. Ante una helada y temperaturas bajo cero, no puedo dar fe de su efectividad, ya que no tengo manera física de realizar una prueba de este tipo en donde vivo. 6. Japan Routing o enraizado japonés. Yo aprendí este truco de cultivadores de plumeria japoneses. Existe evidencia de que los chinos también emplean este método para, según ellos, enraizar más rápidamente esquejes de plumeria. En mi canal os he hablado también de un método alternativo y más popular que a mí me gusta mucho y conocido como método de Back Routing. Os dejo el link a este vídeo en la descripción. Volviendo a este método japonés o bajo agua, estáis viendo en pantalla imágenes de un test hecho por mí en agosto del pasado año 2021. El método es tan simple como colocar uno o tantos esquejes de plumerias como queráis enraizar dentro de un envase de vidrio o de plástico transparente. Yo empleé un solo esqueje y es importante mantenerlo lo más recto posible. Seguidamente se aplica una bolsa en la parte superior con pequeños agujeros. La idea es que el efecto invernadero que crea esta bolsa acelere el proceso de enraizado. En mi caso puedo decir que aún y cuando los resultados siempre dependen de la velocidad de crecimiento de cada tipo de variedad de plumeria, yo he intentado enraizar este esqueje y sí noté que las puntas de las nuevas raíces aparecieron en tan solo 7 días, algo que es bastante rápido. Así que si queréis experimentar, adelante. 7. Microinjertos o injertos de tipo gema. Mi amigo Mariano Randazzo es un verdadero experto de esta técnica, la cual yo aún no he podido poner en práctica. Básicamente se trata de aprovechar nuevos brotes que proceden o bien de una zona de corte o poda, o bien porque son pequeños brotes que saca la propia plumeria de manera voluntaria. La idea es básicamente aplicar esos pequeños brotes como injertos en otras plumerias receptoras y tal cual como lo estáis viendo en pantalla. El método, a mi parecer, es incluso más simple de aplicar que otros tipos de injertos y por las fotos que os muestro y que me ha enviado el propio Mariano, funciona bastante bien. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, salud para todos.